Puedes hacerlo, Kik. Recuerda, pide la palabra en una oración. Vas a deletrear rayos y vas a eructar truenos. Señor Butowski. Quiero escuchar la palabra en una oración. Principal, como el director te espera en la oficina principal. Principal, P-R-I-N-C-I-P-A-L. Eso es correcto. Melo Brooke gana. Oye, Kik, ¿cómo deletreas alivio? No lo sé, Guter. ¿Cómo deletreas alivio? Así.